Bailo ballet, bailo hawaiano y a veces gimnasio hago. Primero hice ballet con la maestra Zaira, después cuando tengo 6 años me cambié a gimnasia y después a hawaiano. Pero lo que más me gusta en realidad fue ballet. A mí me inspira el baile porque sé que eso es mi inspiración, lo que me gusta, lo que amo, lo que siento. El baile me hace hacer algunas cosas que sé que me van a salir bien, algunas cosas que me van a salir mal. Pero sé que el baile es lo importante para ejercitarnos y para ser más fuertes en lo que pase y a solo.